Nada más, por un ratito. Vamos a hablar ahora de lo que está ocurriendo en Puno. Atención, los internos del penal de Chayapalca están generando ingresos a partir de la elaboración de trajes, de máscaras y de matracas. Esta es la verdadera resocialización, ¿no? Exacto, además que son cárceles autosostenibles, ¿no? Y así debería ser. Todo esto lo están elaborando para la festividad de la Virgen de la Candelaria. Trajes, máscaras y más artículos por la mamita del altiplano. Alrededor de 100 internos del penal de Puno trabajan arduamente para cumplir con todos los pedidos realizados para la fiesta de la Virgen de la Candelaria, cuyo día central es este 2 de febrero. Estamos trabajando en el penal de Llanomaya ya 10 años. Acabamos aprendido con el que transfuso la capacitación y con el IPE. Este año ya hemos hecho lo que es la puridad, ¿no? Antes era octagonal, pero era un resto. Ahora ya es un poco el tipo campana. Es un 3 años innovador. Con este trabajo comprendido dentro del programa Cárceles Productivas, los internos generan recursos para el sustento de sus familias, a la vez que dan rienda suelta a su creatividad, bordando hermosos trajes que se lucirán durante las celebraciones a la Santa Patrona. Tenemos un área de varios ambientes que son talleres bordados, lo cual en el presente año, participando ya en la Cárcelaria 2019. Todo esto es elaborado en los talleres de confección y bordado de trajes, elaboración de máscaras y carpintería, donde se construyen las matracas para la morenada. Cuidar los detalles al mínimo es imprescindible para lograr un producto de primera. La venta es con la fiesta de las carnavales y con la fiesta de los carnavales de Criata. La venta está entre 1.800 hombres a 800, 2.000. Sí, la ayuda a mis hijos que están afuera. Así se espera que al terminar sus condenas, los internos que participan de este programa puedan hacerse de un trabajo y generar ingresos honradamente. 7.54, vamos a ver una...